Música Hay un hombre que vive con cinco mujeres Y vive pregolando que todas lo quieren Música Hay un hombre que vive con cinco mujeres Y vive pregolando que todas lo quieren Y de lunes a viernes se la va turnando Y el fin de semana se anda rebuscando Y de lunes a viernes se la va turnando Y el fin de semana se anda rebuscando Música Es muy convencido, vive muy confiado Y a todita se ya la tiene el cuidado Música Y es muy convencido, vive muy confiado Y a todita se ya la tiene el cuidado Y pero un día una se dejó pillar Y que para un viaje se iba a negociar Música Pero un día una se dejó pillar Y que para un viaje se iba a negociar Música Música Y ahora si se formó el prescler Con las hermosuras de Ronald Terrero Música Música Luz, 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 esta es pa' gozar Se bajó de un carro y se fue en un avión Y se fue pa' Pizarro buscando pasión Música Se bajó de un carro y se fue en un avión Y se fue pa' Pizarro buscando pasión Y que golpe tan duro es que a mi me han dado Lo dice el marido que anda atormentado Música Y que golpe tan duro es que a mi me han dado Lo dice el marido que anda atormentado Saco la disculpa de que era por celos Y se fue con otro buscando consuelo Música Sacó la disculpa de que era por celos Y se fue con otro buscando consuelo Y son los cachos hijos que te están matando Porque tu señora se anda rebuscando Y son los cachos hijos que te están matando Porque tu señora se anda rebuscando Y cacho con cacho se paga Cacho con cacho igual Si es el hombre que lo pone Este es un mensaje mental Pero a las pobres mujeres A ellas si les va muy mal La tratan de mamá santa De una mujer sin moral Pero a las pobres mujeres A ellas si les va muy mal La tratan de mamá santa De una mujer sin moral Música 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 Música